¡Ah, no había yo entendido! ¡Ay, no había yo entendido! Producción, aunque nos corran estos bloopers para convencernos de que eran divertidos, no vamos a ceder. Queremos entender por qué les gustan tanto. ¡Ándele! ¡Cerva! ¡Cerva, Cerva, 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 Cerva! ¡Conserva, conserva, conserva, conserva! ¡Estamos acá chuleando! ¡Conserva, conserva, conserva, conserva! ¡Perdón, Fernando! ¡Ay, ahora sí! El macho vino a saludarlas, ¿eh? ¡Ay, mira! Es como el tuyo, ¿no, Verón? ¡Ay, sí, es su chihuahuita! ¡Está padrísimo! ¡Sí, se llama Ignacio! ¡Ignacio! ¿Qué divertido poder caminar por un día? ¿Caminar? ¡Cambiar! ¿Qué divertido poder caminar? ¡Una! ¡Perdón, gracias, Martín! ¡Tres! ¿Qué divertido poder caminar por un día? ¡Cambiar! ¡Mierda! ¿Qué divertido poder caminar? ¡Una, dos, tres! ¡Qué divertido poder caminar por un día de voz! ¿Y reto de karaoke? ¡Perdón, vamos, por favor! ¡Ya! ¿Y reto de karaoke con Vero y Marta apoyadas por dos voces impresionantes? ¡Qué chulada pasárnosla bien! Sí, con cara de culo, con cara de culo, con cara de culo. Con cara de culo, con cara de culo. Al escuchar su voz, se han preguntado, ¿esta voz es mía? ¿Verdad? ¿Esta es mi voz? ¡Verdad! ¡Mierda, madres! ¡Y reto de karaoke con Vero y Marta apoyadas por dos voces impresionantes! ¡Qué chulada pasárnosla bien! Oigan, ya hay que... La canción, ya están hablando las nalgas de Marta. Pórtense bien, ¿qué va a decir Calimba? Calimba va a pensar que este staff es un asco y sí, Calimba, sí son un asco. Perdónanos. Pero es que de todos no hacemos un perro, eso es lo que pasa. Pero es para lo que alcanza, mira. No sé si me lo pueden quitar, ¿no? Mira, güey, mira esto. No sé qué pasa, que al presionar, que me ch... Es que justo estábamos diciendo que no la quemaron. Perdónenos allá arriba en cabina, hoy sí estuvimos bien estúpidas, la verdad. No, no, solo tú. Bueno, yo más que todas. ¿Hoy? ¿Hoy? Preguntas con huevos, risas y mucha diversión. ¿Dónde? Pues no sé. Ok, vamos. ¿Dónde? Güey, y eso que no nos drogamos. Sí, güey. Si nos drogásemos, salían más ch... No creo.